Ella ha seguido luchando hasta el día de hoy, hoy día tiene 11 años y así se le oía. Un aplauso para ella. Yo sé que está un poco nerviosa, pero quiero que converses conmigo y me cuentes un poco de lo que ha sido esta lucha de tantos años. Cuando yo te veía ahí, era un momento duro, difícil de tu vida. Y quiero que se lo cuentes a la gente. Bueno, sí, era difícil, estaba así, diferente. ¿Qué edad tenías cuando te dijeron que te habías enfermado? A los tres años, empecé hasta los seis. ¿Y qué ha significado para usted la mamá? Bueno, todo este proceso ha sido un proceso duro, ¿verdad?, que hemos tenido que vivir por alrededor de nueve años. Ella, ya a mí la enfermó a los tres años, recayó a los seis y recayó a los nueve. Tiene dos trasplantes de medula docea. Bueno, tengo entendido que primero se hizo la quimio durante tres años y como no resultó, se hizo un trasplante con el hermano que está aquí en el estudio con su marido y ambos están con Jessica, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Cuéntanos, Yari, ¿qué fue para ti en ese momento cuando tú fuiste el primer donante de medula docea para tu hermanita? Bueno, yo no me la esperaba, pero yo fui el donante de mi hermanita Yamila, que está ahí en un año mismo, y no me arrepiento. Fue una bendición también para los padres que otro, uno de los hijos, salvar a ella. Exacto, es algo que uno nunca está preparado para esto, pero gracias a Dios somos una familia bien unida y ya ven el resultado, ya son nueve años pregando por la situación y luchando día a día. ¿Y qué es lo que los mantiene fuertes? ¿Cómo le hacen para sacar esa fortaleza de donde a veces no la hay? No ha sido fácil, porque no ha sido fácil, uno nunca está preparado en la vida para pasar por una situación así, pero gracias a Sanyud nos ha ayudado grandemente y ya ven el milagro de vida de mi hija, es la que está ahí. Y Ricky, Ricky está muy contento, porque Ricky es uno de los colaboradores de Sanyud, la agrupación le entregó un millón de dólares y siguen ayudando. Ahí está con Yamila. Sí, estuve con ella, estuvimos con ella y ahí la conocimos, hace poco también le iba a comentar hace ratito, hace unas cuantas semanas estuvimos en San Antonio, Texas, hicimos un evento y todo lo que se recaudó en ese evento lo donamos el 100% a Sanyud, porque cuando tuve la oportunidad de visitar Sanyud, fuimos con el pensamiento, obviamente es muy triste ver a los niños luchando, pero llegas ahí es algo muy, la esperanza, la sonrisa de todos los niños, lo que se vive ahí es algo increíble y la verdad nadie debe de pasar, por eso no se lo desearon ahí, me da mucho gusto verte, te ves linda ya con tu pelo y feliz y todo. Yajaira, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Bueno, el momento más difícil considero que fue tratar de explicarle a mi hijo que podía ser el donante de Yamila, que podría salvarle la vida a Yamila y sin ponerlo a él en esta perspectiva de que voy a salvarle y si no ocurría, ¿qué pasaba? Podía entonces crearle alguna especie de situación triste, pues fue duro, pero gracias a Dios la madurez de los niños. ¿Y para ti cuál fue el momento más difícil de estos años? ¿Fue tan difícil de decir otra vez? Tengo... ¿La Euseña? ¿Por qué le volvió? Le volvió a los... después del trasplante a los seis años, se mantuvo tres años en remisión y volvió a RECA. ¿Y tuvo que tener otro trasplante? Otro trasplante. ¿Y ahora cuánto tiempo está en remisión? Lleva en remisión dos años. Dos años. Y ha sido una vida feliz. Yo quisiera además decir que ellos tuvieron que venirse de Puerto Rico para estar aquí en Miami por la situación que vive Puerto Rico. Después del huracán ella no podía tratarse allá. ¿Quieres decirle algo a tus papás? Bueno, este... que podemos estar en contacto un montón y aquí estuviéramos por ti, papi. Te amo. Bueno, también nos acompaña aquí el médico, el doctor Víctor Santana, para quien pide un aplauso, quien va a venir a conversar con nosotros. Gracias. Usted es un experto en el hospital, señor. Yo tengo que explicar que Yamila está de alguna manera muy nerviosa porque han pasado los años, ya una jovencita tiene 11 años y está más tímida. Pero usted está menos tímido, usted lleva 33 años en el hospital. Y yo quisiera dar primero una cifra que es impactante. En 1962, ¿cuántos niños que tenían leucemia morían? Menos del 5% sobrevivían en aquella época. Sobrevivían 5%. ¿Cuántos sobreviven hoy día? Un 95%. Gracias a qué. Gracias al trabajo de Sengur, al trabajo de investigación, a la fortaleza del equipo médico de tratar de seguir aumentando esas sobrevidas que se hacen, obviamente, con un cuidado muy especial. Y esta época de Sengur es muy importante porque hay que decir que el Sanyud no solamente atiende niños, porque no puede atender a tantos niños, pero sí comparte sus conocimientos y sus avances con el mundo. Por lo tanto, yo sé que el Hospital Cago Maquena de mi país, de Chile, ha construido una sala, gracias a ustedes, donde se hacen trasplantes. Así mismo es. Así nos gusta decir que Sengur es un hospital sin paredes. Que los conocimientos que se logran en Sengur los compartimos con otros médicos y otro personal alrededor del mundo. Y es a través de esa educación. Uno puede aumentar la educación de otros médicos y de otros países para que los niños de esos países también se puedan beneficiar. En este momento se está haciendo la campaña por 14 años consecutivos de Thanksgiving. Y me gustaría que usted explicara lo importante que es para este hospital esta campaña. Es muy importante. Los costos operacionales del hospital son aproximadamente de 2.4 millones diarios. Y un 75% de esos costos los obtenemos a través de donaciones del público y de otras empresas. Así que es sumamente importante esta campaña de Science and Giving. Porque realmente tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos. Y tenemos que dar para aquellos que no tengan puedan seguir viviendo. Muchas gracias. Eso es lo que ha sido tocado. Yo también he estado allá. También he colaborado. Son muchos los que podemos colaborar. Jessica también ha estado allá. Ella ha colaborado. Ahora, yo tengo una sorpresa para ti. En realidad tengo dos sorpresas, pero te las quiero dar después de estos mensajes. Gracias. Gracias.